Y tengo un upgrade, que es mucho mejor o, o igualmente, mejor. Un barril por ahí dependiente. Que hay otro, Chopper. No, ya yo lo agarré. Disculpe. Fue todas las PCR. Me viene, me viene, me viene. Ahí era los dos. Aquí la tengo maricón, Aldrin es tuya. Easy, claro, claro. Maldita, por venir me a buscar. Y entró un pozo, solita. Vendete ya, me va a caer un... Usé todos los podercitos para escaparme, hermano, que tenía doble Dicoy. ¿Cómo se ve? En la otra caja, a ver. Ah, ahí tienes bastante razón. ¿Qué era lo otro? No, creo que cuando la ulti mostraba un guaroma. Cualquier, a ver, como se hiciera diferencia. Ah, no, sí, se recargaba el... Si te daban a un Dicoy, se recargaba automáticamente, verga. ¿Tú dices? No, yo no la he usado. ¿Cómo no cae, marico? Me pegué en la madre, marico. No ha sido una pena, yo me voy a llevar a esa 9-9. ¿Qué vas a dejar? Nemesis con todo. Bueno, no, creo que no es conveniente buscarlo. A mí me mira. One squad, marico. Y era para allá, dale. Si es así, brutal porque están afuera. Yo miro por aquí. No he tomado una pausa, solo mirando ese lugar. Cayera. Marico, denle al gordo, denle al gordo, denle al gordo, se lo juro. El gordo está grave. Aquí está, aquí está, aquí está. Le rompamos a este. Fueron por el... Baje uno. Le di en la madre. Nada, marico, me cayó aquí. Tranquilo, logramos. Marico, pobrecito. El marico, le caí con la 9-9 aún. No, 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 no. Pero, no, 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 no...